Música Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento a este día martes 4 de mayo. Hoy tenemos 9 casos positivos de COVID-19 y 3 vecinos recuperados, por lo que en todo el partido de Capitán Sarmiento son 33 las personas que presentan el virus positivo confirmado en seguimiento. Hay 6 vecinos internados en el Hospital San Carlos, se está ocupando un 40% de los respiradores, se espera la llegada de 15 hisopados enviados a analizar. Hay 129 vecinos aislados en forma preventiva, 2.491 hisopados se han realizado hasta el momento, 1.033 la cantidad de personas que se han contagiado el virus, de las cuales 978 se han recuperado. Lamentablemente son 22 las personas que han fallecido con el virus positivo en seguimiento. Estos son los datos actualizados según el informe del Comité de Crisis a este día martes 4 de mayo. ¡Gracias! 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 Puedo ver más de mayo. Bueno, el director más de mayo, se ha puesto en el nuevo video en el producto, se ha puesto en unσηgarr como elatorio de filosofía a GoldenEye Music Summit. Tijo. 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 Lo Lake. Chére. ets violencia.